Acción. Bueno, pues aquí estamos en la parte 5 de la línea de ensamble para Star Wars Rebels. Esta nave realmente sí me gusta, le recordamos el nombre Ghost es el nombre. Y miren nada más ya, cómo va. Miren la forma, ya tiene totalmente forma de nada, está increíble. Y además aquí tiene unas puertas que se abren y se cierran, como una dollhouse. Muy, como una casa de muñecas quiero decir. Muy impresionantes estos juguetes de Lego. La verdad muy impresionantes, miren la verdad muy bonitos. Muy, muy bonitos. Hemos armado varios, hemos armado la baticueva, el un de las naves de los Vengadores de Iron Man y Hulk y todos estos otros personajes de Marvel. Por ahí andan. Ya revueltas las piezas porque ya se desarmaron hace mucho y ya las revolvieron con otras y en fin. Ahora vamos a la parte 5. Y no será esta noche porque ya los bichos se tienen que ir. Y yo, que soy el ayudante, ya estoy cansado y me estoy quejando. Yo quiero ir a descansar. Pero miren, aquí están los personajes. Qué bonitos, la verdad es que los Legos a mí me gustan. Hasta un Stormtrooper que es el personaje favorito de, para mí, no el personaje favorito, sino la estética del uniforme de los Stormtroopers. Entonces, es fantástica. Y sí, necesitamos atrás. Necesitamos mantenernos distraídos un poco de cómo están las cosas. Y armar Legos en Día de Reyes. Para mí, es una manera muy interesante de pasar el Día de Reyes. Porque es un día de descanso que me encanta para los cuerpos de luz. Y, pues, nos veremos mañana para terminar de armar toda la nave y quedar increíble. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!